Ayer tomé la decisión de nombrar a Gabriel García, que es senador, va a pedir licencia para hacerse cargo del programa de Agua Saludable. ¿Por qué? Habíamos acordado de que no iba a haber problema, pero son muy mañosos, están acostumbrados a tirar la piedra y a esconder la mano. Voy yo y me dicen, no hay problema, aquí todos ayudamos y ahora ya hay dos amparos y están promoviendo otro más. Gracias por ver el video.